El equipo de producción me ha insistido que reaccione ciertos vídeos que la gente coloca en internet, en las redes sociales. Algunas cosas, digamos así, peligrosas para la salud, otras muy buenas. Así que vamos a ver qué es lo que tienen preparado. Yo no he visto ninguno de estos vídeos y vamos a ver qué es lo que la gente postea en internet. Ay, es en serio. Yo me acuerdo, yo tenía una compañera de universidad que decía que ella querría tener diarrea crónica porque quería bajar de peso. Sí, está muy bonito. Tener una diarrea crónica no solamente va a hacer que uno baje de peso, sino también va a terminar construyendo la flora intestinal. Va a dejar a la persona completamente sin bacterias, sin nutrientes, pierde potasio, pierde minerales. Lo destruye a uno. Así que esa historia aquí, no lo sé. Vamos al próximo. Parece mentira, René. Hay mucha gente que cree así. Mucha gente que vive buscando estar vomitando con diarrea para bajar de peso. Les voy a enseñar cómo me echo el limón en el ojo para que se me cure porque tengo mucha leche. Ay, no. Ya me echo una gota. Me voy a echar la segunda. No, esta es clásica. Seguro que se va a volver con ojos azules. Es en serio. Mira. Ay, ay, ay. Yo les juro que el limón cura los ojos. Ah, ¿seguro? Y cierra heridas. El limón es mágico. Mágicamente destructor para el ojo. Ya no me va a picar. Ya no me va a picar más. Ya no le va a picar, no. Le va a terminar destruyendo la córnea. Nuestro ojo tiene, solo para que sepan, tiene una capa muy delicada que se protege por líquido, por agua, por un líquido constante, que son las lágrimas, ¿verdad? Y esas lágrimas son específicamente para el ojo. Si le coloca a usted bicarbonato de sodio, si le coloca a usted limón, si se coloca una naranja en el ojo, ese líquido obviamente se va a alterar y no va a proteger la córnea ni la capa del ojo que es tan delicada, sino más bien la va a destruir. El problema con eso es que se ulcera esa capa del ojo, se ulcera y si usted lo hace constantemente, que ya he visto videos incluso de gente que utiliza esto para colocarle el ojo más azul o hacerlo como que un gringo de repente se volvió con ojos claros, se termina quedando ciega. Hay personas que se pueden terminar quedando ciegas. ¿Cómo se termina? Es que tenía alergia como desde hace como cuatro días o tres. Ah, sí, ahí es todo. Vamos. ¿Qué tal, Nolte? ¡Mancho! Ah, esa es otra. Usar bicarbonato y limón para la piel. A ver, la piel tiene una capa natural protectora, tiene bacterias, tiene grasa que el propio cuerpo produce. Obviamente la grasa tiene que ser equilibrada, no puede ser ni mucha ni poca, ¿verdad? Pero si ustedes se limpian la piel con ingredientes que son altamente cambiantes del pH, o sea, le cambian el pH, le colocan bicarbonato de sodio o entonces limón, se puede dañar la piel. Una vez está bien tal vez, pero hacerlo una y otra y otra vez termina dañando la piel. Al final de cuentas no ayuda, empeora todo. ¿Cómo usar el bicarbonato de sodio para lavarte la carita si tienes manchas en la piel? En el video anterior te enseñé cómo lavarte la cara, limpiarte la cara con un algodoncito, literal, un algodón, le pones tantita oxigenada y lo pasas sobre la piel. Dicen, no, es que la oxigenada quema, no sé qué. No la tienes que dejar, es solamente cómo limpiar sobre la manchada. Aclaro, estos tips me los dio la dermatóloga, que fue lo que me hizo volver a creer. Eso es un poco más cierto, limpiar la cara con un poco de agua oxigenada no tiene ningún problema. Eso es un factor de limpieza. Usar bicarbonato de vez en cuando también altera un poco el pH de la piel, pero no la daña. Ahora, el problema es utilizar una cosa frecuente que no para y lógicamente la piel no aguanta. Me llamo porque dije, por fin un doctor que no te quiere hacer gastar la millonada en jabones y cremas y demás. Después, siguiente paso es lavarte la cara inmediatamente después de que te limpiaste con el agua oxigenada. Entonces, bueno, le pongo mi jabón y aquí tengo mi bicarbonato de sodio. Entonces, agarro una pizquita y lo pongo en mi mano. Lo mezclo con mi jabón. Y lo mezclo y me lavo la cara normal ya después de que hice el tema de oxigenada y el bicarbonato. ¿Qué jabón usar? Le voy a preguntar a la dermatóloga esta vez que vaya. Y por qué sí sirve el bicarbonato de sodio para las manchitas, también se lo voy a preguntar. Así que nos vemos en el próximo video. Sí, bueno, el bicarbonato puede ayudar a limpiar, exfoliar la piel, de emblanquecerla con las manchas. Todavía está en discusión eso de ahí, no se sabe si verdaderamente sirve o no. Ahora, hay sustancias que son naturales que ayudan a emblanquecer la piel por dentro, como el glutatión o ciertos productos que sí funcionan, ¿verdad? Pero eso de emblanquecer la piel, lo mejor de hacerlo es por dentro, no por fuera. Porque por dentro es el problema, no es una cosa que viene por fuera. Por fuera es simplemente un poco de teñirle a la piel de nuevo. Y a veces es peligroso, a veces se utilizan químicos que no son buenos. Vamos. Te voy a enseñar el mayor truco para comer carbohidratos y no preocuparte. Esto que tenemos aquí se llama pizza. Esto de aquí se llama cetona. Con la cetona voy a quemar esto en una hora. A ver, el tipo se come una pizza entera, ¿no? Ya la digiere, tiene mala digestión, tiene que tragarse toda la grasa y después va a quemar lo que queda en la sangre con un poquito de cetona. No, para nada. Si roncas, es muy probable que a nivel emocional estés viviendo un conflicto en el cual desees que alguna persona se acerque o se aleje de ti. Es decir, si roncas hacia adentro, es muy probable que desees que alguna persona se acerque a ti y anhele la cercanía a esa persona. Tal vez te sientas separado de esa persona en especial. Sin embargo, si el ronquido es hacia afuera, es muy probable que entonces desees que alguna persona en especial se aleje de ti. En el momento en que trabajes estas emociones, dejarás de roncar. Si ronca hacia adentro, la persona ya sale corriendo porque no quiere ser tragado. Y si ronca hacia afuera, probablemente ya no está cerca porque ya lo terminó orientando con el ronquido. El ronquido no tiene nada que ver con una emoción de la prueba, aunque podría ser una depresión donde tal vez el cuerpo se vuelve flácido y la garganta se vuelve un poco más cerrada y entonces no pasa el aire. Pero generalmente es una debilidad el parar, blando, frío, que no permite el paso del aire ni la expulsión dependiendo de también la gordura que la persona cargue. Así que eso yo no lo sé. Más interesante, el tema interesante, los videos interesantes. Hay cosas que de verdad dan miedo en internet, así que tenga cuidado con lo que usted escucha. A veces puede ser que en vez de mejorar uno en peor. Hasta el próximo video. Me gusta esto, vamos a ver si lo hacemos de nuevo. Un gran abrazo a todos y que Dios lo diga. ¡Gracias!